Vamos hoy la fecha es miércoles 12 de diciembre del año 2018 Vamos hacia la selva de Guadalupe No vamos a entrar a la iglesia Ahorita estamos sobre el boulevard de los frósteres Ahorita son las 11 de la mañana Estamos en lo mejor del sol Describiéndolo Anoche había un frente frío pero Ya se fue, ya está otra vez el clima normal, caliente Ayer cae todo el día, ha pasado con vientos Ahora nada Todo despejado Normal Tierra está barante de comida china en China World China World El alcalde de San Salvador lo han molestado por ese trabajo que ha hecho ahí El alcalde de San Salvador lo han molestado por ese trabajo que ha hecho ahí Esto es para la mega obra que ha hecho Ya ha sido la mega obra que ha hecho Ya ha sido la mega obra que han hecho Ya ha sido la mega obra que han hecho Dándole estamos aquí en la calle Ando poca carga en la cámara Vamos a ver lo posible Ahora está donde nos sale el video Si nos sale algo Es que a mi me gusta descargar bien solo la cámara Bueno, andamos aquí mostrándoles Acá es nuevamente de San Salvador Bueno, y que le han parecido los videos que hemos visto allá en Cacate Aquí hay alguna gente que nos queda viendo No nos va manejando con una sola mano Como antes manejaba antes la bicicleta Cuando hacía los videos Desde la Con el teléfono Aquí los panes Los panes el choriz Ya en la cepa de Guadalupe Aquí está lleno Ya en la cepa de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a caminar aquí No sé si va a salir bien movido ¡Vamos, estamos trabajando! ¡Vamos, vamos! Estamos en la Teila de Guadalupe Hoy es 12 de diciembre Hoy salió el día la Virgen de Guadalupe Y aquí está una venta de dulce típico Un poco de banana, un pinche de fresa Y aquí está una venta de dulce típico Y aquí está una venta de dulce típico Y aquí está una venta que hay aquí Vamos a comer, Jero Vamos a comer Este es el comercio que hay acá Ese es el comercio que hay aquí No hay nada que hay aquí Pero no hay nada que hay aquí No hay nada que hay aquí Un poco de dólar Y aquí está un poco de dólar no ah ah no me miento bueno bueno para los que recuerdan que no toma cuenta de dulces El ambiente en la ceiba de Guadalupe Este es el ambiente, no vamos a entrar a la isla porque no podemos entrar Aquí lo que más abunda son las ventas de dulce Y aquí se ponen las computadoras de la costada Así es el ambiente ahorita, como puedes ver El ambiente ahorita no vamos a entrar Perdón Este es el ambiente aquí afuera de los Reyes de Guadalupe. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Esto es el típico que se hace bien pesado. El típico que es el típico que se hace bien pesado. Este te hace bien pesado. Este es el típico que se hace bien pesado. Un francés, 19-202. Siguieras, 23-202. Un francés aye. y no le cuesta hacerlo 3 horas y media hay que levantarse a las 4 de la mañana cuesta bastante estamos comiendo un corvete artesanal gracias por ver el video si te gusta el canal y compártelo en las redes sociales estamos con misión del servidor como siempre digo que te espero hasta el próximo video gracias